Buenos días estudiantes de nuestra universidad y estamos con mucha emoción porque ellos van a poder disfrutar de este momento, un evento especial donde a partir de hoy pasan a ser profesionales con la recepción de sus títulos y van a poder celebrar este día tan emotivo con sus familias, con sus amigos, con su entorno sin necesidad de trasladarse a la ciudad de La Paz. Nosotros como autoridades con mucha emoción queremos hacer este evento que se va a llevar a cabo en unos minutos más y pues va a ser un regalo para nuestros ex estudiantes, ahora profesionales y para todo el municipio de San Buenaventura. Es a través de este acto, un acto muy simbólico que queremos mostrar a las comunidades y en especial a esta comunidad de San Buenaventura que la universidad se ha aproximado mucho más todavía a sus comunidades, a sus sedes. Hoy se están graduando 29 estudiantes en esta cuarta versión, se están titulando. Lo importante es que los títulos adquiridos son exactamente igual que los títulos adquiridos y conferidos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz. Hoy nos quisimos apersonar para graduar a estos, nuestros jóvenes profesionales en esa muestra de que la universidad ha abierto las puertas para acercarse a los diferentes municipios. Nuestros estudiantes que hoy en día, bueno, han llegado ya a la cuarta generación, la cuarta promoción que se está formando como ingeniera industrial. La carrera de ingeniería industrial es una carrera muy versátil. En sus ejes temáticos tenemos el área de procesos industriales, el área financiera, el área administrativa y el área de logística y de ingeniería de sistemas. De manera de que los ingenieros industriales son aquellas personas que se adaptan al medio productivo, al medio financiero para que puedan optimizar los recursos humanos, financieros, recursos tecnológicos, de manera de buscar lo que se llama una mejora continua de la población, el insertar a nuevos medios de trabajo. Esa es la Universidad Mayor de San Andrés, esa es la política de nuestro rector, de nuestro vicerector, de visualizar el desarrollo del norte del Departamento de La Paz. La Universidad Mayor de San Andrés